El Servicio Meteorológico Nacional anunció que abril será de los meses más secos y por tanto con mayor ausencia de humedad, por lo que al hacer uso eficiente del agua, son de las recomendaciones constantes que se pueden emitir para así reducir los efectos de la sequía, informó Jessica Luna Lagunes, meteoróloga del organismo Cuenca Golfo Centro de la Conagua. El mes de mayo nos está indicando que solamente sería la parte del pánuco que estaría comportándose dentro a ligeramente por arriba de la media histórica, pero mayo también es uno de los meses secos en nuestro estado de Veracruz y junio, que es cuando ya inicia la temporada de lluvias, nos está indicando condiciones normales, es decir, todavía no se ve una precipitación en los siguientes meses que pudiera aminorar un poco pues esta situación de sequía que viene atravesando nuestra entidad veracruzana. Normalmente la zona más afectada ha sido la zona norte, desde el pánuco hasta la Cuenca del Nautla, en estos ríos como por ejemplo el pánuco, lo que es el río Tuxpan, el Casones, Tecolutla, el Nautla, el Mizantla, pues ya presentan valores por abajo de lo que normalmente llevamos para estas fechas. Incluso esta mañana me compartían una fotografía de Río Bobos donde se ve precisamente ya una disminución más marcada. De hecho, el pronóstico es abril, mayo y junio, la época que podría estar por arriba de la media histórica en el tema de falta de agua, por lo que la consiguiente recarga de ríos se podría mantener a la baja. Luis Antonio Ortega, ERTV, más noticias. Gracias. 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 Gracias.